La doctora Servina de Curia llegó ayer a la mañana de Italia y a la noche, antes de que cerraran los diarios para que salieran la tapa, tenía la sentencia. Es una cosa desconcertante. Es desconcertante porque no inhibió las causas que tienen recursos presentados. Es desconcertante porque volvemos a una vieja práctica de fines de la década del 90 y durante el gobierno de la Alianza que nos llevó a este desaguisado que puso en riesgo 150 años de construcción política, en el cual los jueces querían gobernar. Y otra vez vuelven a las jueces a pretender gobernar. Sin un criterio, sin un insensatexto absoluto, la República tiene el poder ejecutivo y el legislativo para gobernar. Y ellos fueron los que decidieron esta ley. ¿Y qué dicen en esta ley? Y que el Consejo de la Magistratura tendrá un nuevo formato y que ese nuevo formato tiene que ser votado por la voluntad popular que es el único dueño del poder político en la Argentina. La doctora dice en sus fundamentos que el partido político es un componente extraño. Una cosa insensata, sin criterio, sin responsabilidad. Pretenden gobernar, es el gobierno de la aristocracia, los pudientes, los poderosos, los que tienen poderes reales que son de mucho dinero, en perjuicio del hombre y la mujer común que no tienen posibilidades de poder meterse a una discusión de estas características sin sentido. Ella pretende que se sigan eligiendo los jueces o los abogados a través de instituciones que la Constitución no menciona ni la cita en ningún momento como la Asociación de Magistrados o como el Colegio de Abogados. No las menciona siquiera la Constitución. Con lo cual los jueces elegían uno entre 300 y los abogados uno entre 5.000. Pero nosotros lo que decimos es que el dueño del poder político, que es la voluntad popular, que son 24 millones que estamos dispuestos y en condiciones de poder votar, podamos elegir a nuestros consejeros. Volvimos a encontrarnos con un gesto, con un hecho ligado a la defensa de la corporación, ligado a la pretensión de gobernar, ligado al gobierno de las aristocracias. Una cosa que creíamos que en el 2013 ya habíamos superado largamente. El fallo desnuda el funcionamiento corporativo de la justicia. En nuestra ingeniería constitucional, el principio rector de todo ese andamiaje es el principio de la soberanía popular. Declar cómo va a ser inconstitucional el ejercicio pleno del voto de los argentinos en una materia que consiste en elegir funcionarios públicos al Consejo de la Magistratura, cargos lectivos públicos al Consejo de la Magistratura. En realidad es simplemente, digamos, otra prueba más de lo que hace tiempo venimos denunciando, de la necesidad precisamente de democratizar ese poder que tiene ese gran déficit de origen en su ausencia, digamos, de contenido democrático. Pretender hoy, a la luz, ¿no es cierto?, a la luz de la interpretación de la Constitución, que haya resabios estamentales medievales y que el voto del pueblo pueda teñir o ser un disvalor, realmente esos conceptos hay que sostenerlos con audacia en el tiempo, ¿no? Hay una conducta corporativa, no todos los magistrados, gran parte de ellos, tienen una actitud, ¿no es cierto?, que va más allá de lo personal, de abroquilarse en defender privilegios, y esto le hace muy mal a la democracia.